La región metropolitana de Salud y la de Panamá Oeste serán las primeras en recibir el contingente de vacunas contra el COVID-19 por ser las poblaciones con más alta tasa de letalidad y contagio. Itzel de Hewitt, con 43 años de experiencia en el tema de vacunación, es la coordinadora nacional del Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio de Salud. Y la metropolitana porque es donde se concentra la mayor cantidad de hospitales nacionales y públicos donde se concentra mayor la población, donde hemos tenido muchos casos y muchas defunciones. Y es obvio que la defunción asociada al sistema de salud ha sido aquí en Panamá motivo por el cual fue seleccionada seguidamente la región de Panamá Oeste, que es la segunda en tener la RTB más alto. Son 40.000 dosis de la farmacéutica Pfizer que entre el 18 y 25 de enero llegarán a Panamá para inmunizar, en una primera fase, a 20.000 ciudadanos. Bueno, nosotros nos estamos preparando desde el día uno que se dio la notificación de que había cinco vacunas en fase tres de las cuales el fondo rotatorio de la OPS había creado un fondo estratégico llamado COVAX en el cual iba a garantizar que los países síndicos de la Organización Panamericana de la Salud tuvieran acceso a vacunas de calidad a precios bajos. Iniciamos directamente en la programación de un plan de acción basado en la experiencia que hemos tenido con la introducción de otra vacuna. Desde septiembre de 2020, Panamá desarrolla un plan de acción para la búsqueda de una vacuna que privilegiara la seguridad humana antes que la prisa por encontrarla. El país había exignado un equipo para trabajar la adquisición de vacunas a través de mecanismos bilaterales y que esta función recaía directamente sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre la Viceministra de Salud. En ese momento, junto con la Viceministra de Relaciones Exteriores, nos dimos cuenta de que los preparativos que estaban haciendo y que vacunas estaban próximas, así que seguimos continuando con nuestro plan. En el plan nuestro, priorizamos en la población objetivo. Entre la población incluida en la primera fase están los servidores de la salud, los estamentos de seguridad, los trabajadores de aseo, los pacientes con enfermedades crónicas y la población de 16 años con discapacidad. Cuando hablamos de funcionarios de salud y grupos esenciales, ahí cubrimos una gran población bien importante que es la que está en primera línea de acción, que son los policías, CENAN, SINAPROM, migración, aduana y los bomberos. También los adultos mayores con más de 60 años, que sean pacientes los que se encuentren encamados, en asilos y en casa hogares. Esta es la vacuna que se conserva en ultraval temperaturas, es una vacuna de ADN, en el cual nos va a permitir con una alta tecnología, de una termostabilidad muy, muy, muy delicada, que no permite, o sea, una conservación por más de una, se para a temperatura más 2, más 8 grados centígrados. Así que lo que hace es que en la preparación, sea en su tiempo de vida, sea solamente 6 horas, motivo por el cual el personal que va a vacunar tiene que estar a tiempo para entrar y vacunar y garantizar la calidad y seguridad de esta vacuna. A partir de la aplicación de la primera dosis, el usuario deberá esperar 21 días para recibir una segunda dosis y cumplir con el ciclo exitosamente. Se aplica 0.3 CC a cada paciente, se prepara sobre una solución de cloruro de sodio 1.8 al 0.9%, la cual permitirá mantener más o menos en 2 CC y a la cual se le va a aplicar a cada paciente. Personal sanitario y logístico ha sido capacitado por la farmacéutica estadounidense Pfizer en el proceso de embalaje y desembalaje del primer lote. Una de ellas es la joven enfermera Zaret Cerrut, coordinadora del programa ampliado de inmunización en la regional de salud de Darien. Bueno, hasta el momento virtual llevamos tres reuniones. Presencial, hoy sería la primera reunión presencial. Bueno, tocamos temas, los primeros temas eran avanzándonos el tema de que ya llegaba la vacuna y que teníamos que prepararnos, cuáles serían los primeros grupos a vacunar. El tema de la cadena de frío, el manejo de la vacuna, sí se sabe que ella tiene una temperatura de menos 70 grados, pero al momento que sale del biológico nacional hacia nuestras áreas ya iría en una temperatura de 2 a 8 grados, que es lo que estamos acostumbrados a manejar con todas las otras vacunas que tiene el esquema nacional del país. Entonces, tenemos el equipo también para manejar esa temperatura de esta vacuna en especial. Darien, la provincia más extensa de Panamá, es su área de acción, lo que implica grandes retos logísticos, en especial el del transporte de la vacuna con eficacia. La región de salud de Darien en este momento cuenta con un equipo de enfermeras básicas de 37 unidades. A partir de que nos entregan la vacuna, las áreas más distantes que tenemos en este momento serían el área de Jaqué, el área de Boquecupe, el área de Zambú, Garachiné. Llegaríamos al biológico regional que está ubicado en Santa Fe. De ahí entonces tendríamos que organizarnos para desplazar la vacuna hacia estas áreas que ya mencioné. En coordinación con las enfermeras de cada instalación, estaríamos recibiendo el apoyo del Senado. Y sé, tengo la confianza que con la organización que llevamos hasta el momento, vamos a realizar el trabajo como siempre lo hemos realizado en enfermería. Una guerra tiene distintos frentes de batalla y la parte técnica es una de ellas. Las instalaciones del programa ampliado de inmunización serán la sede principal donde se mantendrán los cinco congeladores que almacenarán el primer lote de la vacuna. Estos congeladores pueden llegar a una temperatura mínima de 86 grados centígrados, cinco veces más fríos que un refrigerador doméstico. Esto permitirá el almacenaje y conservación de la vacuna, la cual requiere una temperatura de menos 70 grados centígrados. Cada congelador puede almacenar 100.000 dosis para vacunar a 50.000 personas. Tres de estos congeladores pertenecen al Instituto Conmemorativo Gorgas, uno al Instituto de Investigaciones Científicas Avanzadas y Servicios de Alta Tecnología, IndicaSat, y el cuarto a la Universidad de Panamá. Este equipo era utilizado por estas instituciones para el almacenaje y conservación de muestras biológicas destinadas a la investigación científica al servicio de la humanidad. Por esa misma razón también las personas que lo van a usar tienen que usar algún tipo de protección porque hay que usar guantes, hay que usar careta o mascarilla. Son temperaturas tan frías que si la toco con la mano húmeda se me puede llegar a quedar pegada a la mano porque se congela instantáneamente la humedad que tengo en la mano y se me queda pegada y puede producir quemaduras porque el frío, al igual que el calor, produce quemaduras. La cadena de frío es administrada por el ingeniero Iván Medina con más de 20 años de experiencia. Aunque Panamá tiene uno de los sistemas de vacunación mejores de toda Latinoamérica, nosotros manejamos 23 vacunas que no hay en ningún otro país de la región que las maneje. La cadena de frío tradicional nuestra está diseñada para las vacunas tradicionales que no eran de ultra baja temperatura. El panorama mundial está cambiando y nosotros estamos rápidamente adoptándonos a esos cambios. Está en proceso ahora mismo una compra de, si no me falla la memoria, 13 renglones, dentro de los cuales uno corresponde a 15 congeladores similares a este, que esos van a ser instalados en cada uno de los 15 depósitos regionales de biológicos con los que cuenta el país y que están ubicados en las 15 regiones de salud en las cuales está dividido administrativamente el país. Afortunadamente en Panamá no hay ciudades que requieran tres días de viaje para llegar a esa ciudad y aquellos lugares apartados que no son ciudades, pero que sí son comunidades apartadas, que sí las hay, hay comunidades donde toma días a veces llegar, pero estamos hablando de comunidades a pie. En esos lugares, para eso contamos con el apoyo de los servicios de seguridad, no se llevan helicópteros. Así que por ese aspecto estamos cubiertos. Ese tiempo es relativamente cómodo para un país de las dimensiones del nuestro. Así que estamos preparados. Mira, las vacunas salvan vidas. William Gorgas controló la fiebre amarilla urbana en 1905 y luego se controló la selvática en 1942. Y si usted viene que los grandes logros de la salud pública a nivel mundial, ¿sabes por qué se han dado? Por la vacuna. Después del agua potable, después del agua potable, la mejor medida de salud pública es la vacunación. En Panamá, más de 1.500 colaboradores se unirán a la jornada de vacunación contra el COVID, un programa estructurado que alcanzará a la mayor cantidad de ciudadanos. Para hacer TV Noticias, Mirta Rodríguez Mendieta. ¿Estamos listas? ¡Estamos listas, Panamá!